Comunicación telefónica en vivo. Seguimos en ruta a 14 emisiones en radio, ya pasaron algunos segundos de las 17 y 18 minutos en todo el país y estamos ya en comunicación telefónica con el colega y amigo Tony Lindstrom, subsecretario de turismo de la provincia de Misiones. ¿Qué tal Tony? Muy buenas tardes. Hola Fernando, un gusto saludarte, buenas tardes a tanta audiencia, tanta radio, qué lindo, a mí que soy particularmente un apasionado de la radio y que también he hecho de estas experiencias integrando emisoras de toda la provincia, me causa mucho placer ser testigo, protagonista y partícipe con la radio de Obrá también de esta nueva experiencia que ojalá siga creciendo, se siga consolidando, se pueda mantener porque en esto también la constancia, la continuidad en radio también es importante, así que felicitaciones por el emprendimiento a vos, a todo el equipo, a todas las emisoras que también nos vamos de alguna manera asociando a emprender algo juntos y en mi caso que hoy soy además de periodista, también funcionario turístico y un apasionado del desarrollo del turismo misionero, bueno, también tener herramientas que nos permitan difundir actividades de distintas localidades y en este caso el turismo que es una de las posibilidades más importantes que tiene para su desarrollo la provincia de Misiones. Así es, Tony, antes de entrar en el tema del turismo, quiero agradecerte por el apoyo de LRH 713, la radio, 89.9 MHz, allí lo verá que gracias a tu apoyo y al estar dentro de este emprendimiento provincial, también podemos llegar a toda la gente de la zona de cobertura, así que desde ya muchísimas gracias. Con mucho gusto, al contrario, es un placer poder acompañar esta iniciativa y que podamos generar una parte de una herramienta que nos vaya comunicando a todos los misioneros. Creo que este tipo de objetivos que vos te has planteado lo que nos está faltando, hubo idas y venidas, pero bueno, cuando encaramos determinados proyectos de promoción turística o cuando apostamos por el desarrollo del deporte, de alguna institución deportiva, por ejemplo, un equipo de fútbol de una localidad de la provincia que trascienda, que participe a nivel provincial, que podamos difundirlo entre todos y que podamos ser parte y conocernos mucho más. Ahora, pasando precisamente al sector turístico, ahora que se viene un turismo interno, un turismo doméstico, que va a ser una oportunidad también para que los misioneros podamos conocer mucho más nuestra provincia y disfrutarla mucho más, porque para disfrutar de la naturaleza y de muchos atractivos que están desparramados por toda la geografía misionera, no hay que irse tan lejos, no hay que planificar vacaciones siempre lejanas, y además aprovechar los fines de semana, desde fines de semana largo hasta los cortos, sabiendo que acá a pocos kilómetros hay gente atractivo por doquier, por donde uno quiera recorrer, y bueno, eso lo vamos a trabajar y difundir y mucho desde esta Subsecretaría de Turismo. Es un organismo que gracias al Gobernador Herrera Guate por darme el apoyo en una propuesta que le hice de descentralizar el organismo, que no esté todo concentrado en posadas, sino que la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Misiones funciona aquí en el acceso al Parque de las Naciones, en Oberá, y desde aquí queremos trabajar especialmente en la franja centro-oriental de la provincia para que el desarrollo turístico de esta región también se vaya extendiendo. Turismo que se complica en esta época de cuarentena, de pandemia, Tony, lo hablamos fuera de micrófono, es una época difícil para los actores del sector, pero ¿hay un futuro, hay un horizonte? Claro que sí, sí, estamos atravesando el momento más difícil de mucho tiempo y para el sector turístico va a ser más prolongado, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerio de Turismo y Deporte, en este caso que encabeza Matías Lámez, para que se baje asistencia económico-financiera que sostenga al turismo durante estos meses en los que se va a ir empezando a recuperar muy lentamente, como yo digo, al principio acá en Misiones va a ser alojamiento para los misioneros, para que podamos salir y recorrer, disfrutar nuestra naturaleza y tantos atractivos, después se empezará a abrir a las provincias que no tengan circulación del coronavirus, nos iremos yendo hacia la región y después hacia el país y bueno, ya seguramente para más adelante ese turismo internacional que tanto llegaba a Misiones también a Caracas del Iguazú y que queríamos que se vaya descarrabando cada vez más a toda la provincia bueno, eso llevará su tiempo, por eso estamos, ayer justamente hubo una teleconferencia con el Consejo Federal de Turismo y encabezado por el propio Ministro Lámez todavía estamos esperando precisiones de los programas de asistencia específicamente para el turismo, porque si bien hubo ya estos reconocidos ATP con los que se llegó a algunas empresas en el pago de sus sueldos también inclusive en el sector turístico, bueno, pero no fue a todos y ahora se necesita un programa de asistencia directo para el sector turístico que es uno de los más complicados y eso ya tenemos un equipo que está trabajando desde el Ministerio de Turismo en Posadas y acá en la Subsecretaría de Turismo en Oberal, le digo a todos los emprendedores que por allí nos estén escuchando estamos difundiendo desde aquí una planilla para que todos puedan inscribirse con fines a obtener algún tipo de asistencia, ahí allí todo Hola Bueno, ahí aparentemente se nos cortó la comunicación con Tony Lindstrom, vamos Hola, sí, 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 ¿estás? Sí, sí, yo te estoy escuchando Ah, bueno, perfecto, perfecto Si decías que están con una planilla ahí para los... Sí, un formulario para esta etapa de asistencia a un sector que está paralizado Les digo, así como una herramienta de comunicación que por ejemplo, si tienen alguna inquietud o quieren comunicarse y fundamentalmente ponerse en contacto para recibir asesoramiento con vistas a los programas de asistencia que se han implementado y que se seguirán implementando a corto plazo se comuniquen por correo electrónico a emergencia turística misiones arroba gmail punto com bastante fácil, emergencia turística misiones arroba gmail punto com Allí hay un equipo técnico que rápidamente está ingresando a comunicarse dando respuestas, asesorando, rellenando estos formularios para que vayamos tratando de obtener recursos que sostengan a los emprendedores en este tiempo tan difícil y mientras tanto vamos trabajando hacia adelante porque como vos decías, es una crisis muy difícil va a llevar algunos meses pero nos vamos a ir recuperando y cuando nos recuperemos vamos a tener mejor trabajado nuestro turismo interno nuestro turismo doméstico que los misioneros podamos recorrer y visitar y disfrutar más nuestra provincia hay mucho nosotros estamos haciendo un taller sobre experiencias turísticas virtualmente con los municipios de la provincia y vamos descubriendo un sinnúmero de atractivos para vivirlos muy plenamente esto de las experiencias turísticas es turismo vivencial, es turismo más cercano con mayor disfrute multisensorial que apunte a llevarse un conocimiento, una experiencia memorable un recuerdo muy particular el haber aprendido y haber vivido con adrenalina el atractivo natural misionero bueno, es lo que estamos trabajando ya lo hemos hecho con ocho municipios de la provincia lo vamos a seguir haciendo porque vamos a elaborar después una propuesta de experiencias turísticas para el Ministerio de Turismo de la Nación y para nuestro Ministerio de Turismo que sea difundido y promocionado como un diferencial como un plus de emisiones que va a ser muy buscada turísticamente porque el turista ya va a ir a espacios abiertos va a ir a buscar un turismo natural ya no va a ir a las grandes ciudades a los grandes concentrados y por eso también apostamos a recuperar el agroturismo el turismo rural con muchos emprendimientos junto a la UNEFAM la Unión de Escuelas de Familias Agrícolas de Misiones vamos a elaborar una propuesta que en algún momento tuvo un gran desarrollo en los años 2000 cuando empezó el 2004, 2005 fue su pico hasta el 2010 después se fue decayendo y ahora estamos ante una oportunidad de recuperar ese turismo y ya lo estamos trabajando también con la Unión de Escuelas de Familias Agrícolas que es una institución que tiene bueno, también un armado por toda la provincia y que le ha agregado fines turísticos bueno, eso creo que es una herramienta con la que vamos a poder trabajar muy bien también hacia adelante y para el futuro y hay que estar preparados Tony, haces muy bien en hacer todas estas reuniones y estas conferencias online aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día para comunicarnos porque no sé si vos tenés la misma impresión los misioneros, los argentinos estamos como aquellos corredores que están en el punto de largada esperando el disparo como para que le den el ok para salir y porque ya estamos cansados de estar encerrados de estar en nuestras casas y queremos salir a recorrer queremos salir a ver naturaleza a distendernos y para eso tienen que estar preparados todos los actores turísticos Sí, tal cual hay que trabajar intensamente porque cuando se abra la posibilidad la gente va a estar necesitada de salir a recrearse salir a disfrutar va a tener otro disfrute también y un mayor disfrute todo lo que sean los espacios naturales por eso vamos a trabajar ampliando en ese sentido a los tradicionales parques provinciales como tenemos Moconá y Salto Encantado aquí en esta región bueno, abrir otros parques provinciales que más bien han sido reservas naturales desde el Ministerio de Ecología ver cómo los podemos abrir para el corrido turístico para la visita para el contacto con la naturaleza que va a ser una ventaja que va a tener Misiones y a eso le agregamos el disfrute de las experiencias turísticas que haya también como tenemos tanto en las ferias francas se puede ver y mucho todo lo que es la propia producción de las chacras de las granjas de las huertas bueno, a eso agregarle las cabaleatas el trekking la pesca a través de nuestro arroyo los ríos o los propios estanques que tienen de piscicultura tantos municipios la producción de licores de vinos coloniales de hierbas medicinales y que puedan experimentarlo los turistas hoy por la mañana estábamos haciendo un taller con las colectividades del Parque de las Naciones por ejemplo trabajando hacia un futuro que el Parque de las Naciones ya no sea solo la fiesta nacional del inmigrante durante 12 días sino que sea un parque temático cultural histórico recreativo y por ende turístico que funcione todo el año que tenga además el servicio de gastronomía entretenimiento para los chicos vinculados a la historia de los inmigrantes los museos funcionando un guía turístico que haga visitas guiadas al parque con eso lo venimos trabajando también para ver si de una vez por todas conseguimos que también este atractivo único en el país y en el mundo que es el Parque de las Naciones que reúne 15 colectividades aquí en Obrano un predio fabuloso bueno, sea una puerta de entrada por esta ruta 14 a todo un escenario con el Salto Encantado con el Moconá y la gran selva del Yabotí que me parece que tiene un futuro turístico enorme nos falta juntarnos un poco más que a las colectividades aquí en Obrano por ejemplo las apoyemos con propuestas culturales con contenido cultural para que abierto el parque la gente tenga varias alternativas para recrearse y disfrutarlo además de de los trajes típicos de los bailes típicos y de la gastronomía que tiene cada una de las colectividades yo soy un apasionado de ese Parque de las Naciones creo que puede ser un un atractivo como como pocos a nivel nacional inclusive y bueno desde ahí irradiar hacia toda esta enorme región de la zona centro Uruguay de la provincia que que se tiene que seguir desarrollando la verdad la verdad que que hay muchas posibilidades la zona nuestra es muy rica en cuanto a belleza natural Tony y hay mucho por descubrir todavía en Misiones yo que ando mucho en el interior de la provincia no me dejo de maravillar con con los lugares tan tan lindos tan bellos algunos escondidos algunos todavía no explotados de de la provincia de Misiones así que seguramente que que hay mucho por hacer pero el turismo es una de las actividades que que no se pudo reinventar tanto en esta época porque justamente es presencial hay que ir al lugar para poder disfrutarlo una de las pocas cosas y con esto ya voy terminando este este encuentro de hoy Tony con vos que se intentó hacer de la provincia eso es la venta a futuro que se que se lanzó ¿cómo está funcionando eso? ¿qué repercusión tuvo? está funcionando muy bien esta esta propuesta de la de la página viajá por Misiones eh compra hoy viajá mañana ha tenido una respuesta enorme ya tiene muy buena repercusión había 300 visitas diarias está comenzando a desarrollar ahora ya la comercialización además tiene muy buenas promociones vos podés comprar eh hoy y a un año podés usarlo con precios de hoy pero además con precios promocionales de hoy de 3x2 de 2x1 realmente unas ventajas que como ingreso al al emprendimiento turístico hoy le viene demasiado bien y para el viajante y el turismo también eh invertir hoy con costo mínimo y tener ya planificado de acá a un año la posibilidad de de disfrutar tanto que tiene nuestra provincia bueno hay una gran diversidad de ofertas allí recomiendo mucho inclusive a los emprendedores pueden ingresar a a esa página o pueden ponerse en contacto con nosotros para que su oferta para que su propuesta se conozca y se pueda comercializar en la plataforma viaja por misiones y paralelamente a eso vamos trabajando y mucho eh con el protocolo sanitario para que el destino sea seguro para que el destino sea confiable para que el turista sepa que todo el cuidado eh se da con todas las medidas necesarias y saben que este es un destino seguro certificado por el propio ministerio de salud pública para que podamos garantizar al turista que pueda venir con tranquilidad a disfrutar así que eh muy bueno lo que decía si lo reitero tanto para los que quieran por allí insertar una propuesta que se pongan en contacto en esa plataforma viajada por misiones punto com y y los que vayan viendo y descubriendo la provincia encuentren ahí una posibilidad a precios muy accesibles hoy poder disfrutar turísticamente de acá a un año cuando cuando puedan cuando mejor se les ocurra es lo que es muy bueno que hoy lo podamos decir Fernando Perfecto Tony muchas gracias por comunicarte con nosotros te comprometo al aire para que todos los sábados tengamos un bloquecito como este para hablar de turismo porque me parece que es nuestra contribución a tu gestión y a todo lo que tiene que ver con turismo para difundir las actividades para difundir lo que se viene y el apoyo que hay en este momento que es mucho del gobierno de la provincia y puntualmente del ministerio de turismo para con los emprendedores y bueno la idea es potenciarnos entre todos Tony como lo decías al comienzo así que muchas gracias por hablar con nosotros hoy y te esperamos el próximo sábado con mucho gusto Fernando felicitaciones por el emprendimiento y estaremos siempre a disposición saludos a todas las emisoras que están acompañando también el reconocimiento y las felicitaciones y ojalá que podamos consolidar esta iniciativa de comunicarnos mucho más y mejor entre todos los misioneros abrazo grande y buen fin de semana para todos muchas gracias hablábamos con Tony Lindstrom colega y también subsecretario de turismo de la provincia de Misiones en este programa que se llama Ruta 14 Misiones en Radio tenemos la música de industria musical allí arrancamos con un tema y después voy a pasar el saludo de Loyara de la vocalista de este grupo de Brasil que también está apoyando nuestro programa